hey muy buenas soy el estamos aquí en minecraft para ver un nuevo mod si en este caso vamos con atomic science está para la 1.5.2 y funciona con forge y un montón de mods más de universal electrifique y recuerdo que es de esta saga así que si instalamos tendré que instalar el mecanism, fluid mecanism, electric expansion, la api habrá que instalar varios mods y bien todo eso lo dejaré en la misma página del mod está la wikis y todos los mods para descargar así que no habrá problema también este mod está en mi paquete de mods que está para la 1.5.2 si estáis viendo este vídeo en versiones superiores a minecraft pues lo podéis instalar pero estaréis en la versión anterior y bueno pero bueno que este mod se actualiza muy diariamente y bien vamos a empezar a verlo bien lo primero que encontraremos por el mundo es el nuevo oro llamado uranite vale el oro de uranite echa reacción como podemos ver estas partículas verdes y si nos ponemos muy cerca de él nos da la radiación vale la radiación puede casi a simple vista no se vea pero nos va quitando vida poco a poco hay dos formas de quitar la radiación la primera es haciendo el antídoto que se craftea usando semillas es muy sencillo y no lo comemos y se nos quitará la radiación y la última y la segunda forma que es permanente es decir mientras hemos puesto el traje de hat mat puesto no nos hará daño la radiación se crea de esta manera es con lana y piel cosas de cuero eso es así y así esto es metal enriquecido y bien no lo ponemos y como veis queda súper guay es el típico traje está de películas y bien cuando aplicamos este ore con un pico de metal superior nos dará mismo ore y habrá que procesarlo esto lo que me gusta este mod que es muy real decir industria que es muy así como futurista y cosas así que industria que picas el uranite a la bolita de uranio que luego hay que comprimir la hacer la célula y ya la puedo poner el reactor ya a generar energía no este moto es mucho más real porque sea más difícil y todo eso pero que dama da más sensación de realidad y a mí me gusta tengo que decir que la radiación también nos se nos pondrá cuando estemos cerca de cosas de estas funcionando o llevando objetos radiactivos encima vale primero tendremos que craftear voy a ponerme en creativo el chemical extractor eso se crafte de esta manera a ver así con dos centrifugadoras un circuito de élite que es a su vez tiene diamantes y un montón de cosas así raras es bastante difícil de hacer el es decir necesitaremos unos cuatro diamantes para hacer el chemical extractor este moto está hecho ya para empezar cuando ya tenemos muchos materiales y necesitamos ya energía a muerte y este moto es perfecto y bien aquí necesitaremos poner agua sí para refrigerarlo así que tenemos que poner cubritos de agua voy a poner unos cuantos ya que hay otras máquinas que la necesitan voy a ponerme c4 me tendremos aquí agua si no rellenar a esto y pondremos el uranite y empezar a procesarse vale en este caso estoy gastando una batería avanzada pero también podemos meterlo por un cable que viene detrás vale también me gusta mucho esto es decir que tiene elementos 3d que giran por ejemplo en este caso ya que nuestro craft es un bloque que no tiene ni animación ni nada es un bloque que cambia así de color como los hornos pero que son mucho más dinámico me gusta más y nos dará yellow skype después en la yellow cake habrá que poner la nuclear boiler que se crafte de esta manera este es un poquito más fácil que la anterior como como ver es muy sencillo y lo que haremos es poner otro cubo de agua y empezará a generarse y esta vez nos dará unión esa florid vale entonces tenemos que poner una wii tape o cualquier pipe para que esto no es del build craft vale es de del mod de fleet mechanics como veis son varios mods como podemos ver y cuando se procese pasará al la centrifugadora que debe estar a un bloque vale de esto no podemos ponerlo muy lejos porque si no no llegará debe estar a un bloque y la centrifugadora si tiene energía empezará a centrifugar lo que llega aquí para generar un año 235 o 238 que es eso 235 238 son isotopos del uranio vale si habéis dado un poquito de física pues sabéis lo que es pero bueno yo lo aplico los isotopos es cuando los los átomos tienen neutrones de más y su y su masa varía vale es decir o pesa más o pesa menos vale y no es ni negativo ni positivo es decir los neutrones no tienen carga así que se queda igual únicamente que aumenta es el peso del átomo pero que también un átomo casi no pesa nada vale y bien 235 es que tiene no tiene un poquito más y 238 es que tiene tres neutrones más que el 235 vale porque os hagáis una idea yo le doy un tercero la eso así que vosotros ya llegaréis y lo explicaréis y bien como podéis ver está consumiendo mucha energía consume una media de un mega juli medio para uno vale y bien esto tardará bastante pero mientras lo que podemos hacer es preparando esto vale esto que son son en píceles que se gastan de esta manera contínico nos da 16 y bueno con esto ya tenemos para todo nuestra partida con craftear dos de esto ya tenemos mucho y bien con esto podemos hacer las células de uranio enriquecido o normal el que creemos nosotros es el normal el enriquecido aún no tiene uso está en desarrollo por lo que esto nos debe dar 235 vale si nos da 238 no funcionará vale así que podemos ir acumulando 238 y todo eso recordar que el traje de hat mat debe estar en todo momento ya que es contener un material reactivo en la mano ya sea uranio 135 cualquier otra cosa reactiva nos da la radiación aunque no aunque no soltemos ni nada de eso así que hay que tenerlo en cuenta y en este caso a ver lo que nos da nos da 238 pero nos puede dar 235 235 es este y bien y con esto podemos craftearnos ya cosas vale aquí en este caso nos vamos a craftear el 1 de 135 que es este de lo que queremos y este aún no tiene uso pero bueno que sería así así y así y nos dará la bretel phone rate vale la que queremos es esta la que tengo ahora mismo en la mano y bien y aparte de los reactores de fisión tenemos los de fusión vale que en este caso serán de uterion que es el de uterion pues es un isotopo del hidrógeno vale es decir es una cosa muy pequeña y para crearlo será tan fácil como meter otra vez en el chemical extractor una célula vacía y agua y como podemos ver el sacar extraerá el hidrógeno del agua y empezará a funcionar y nos dará de uterion tengo que decir que esto se gasta muy poco es decir con esto podemos dar para generar mucha energía y esto gasta un montón es decir si queremos hacer un reactores de fisión tenemos que hacer montones de células de deuterion pero bueno y bien ahora empezaremos con los materiales que vamos a hacer el reactor de fisión y que normalmente usaremos que es el la turbina del reactor que se hace de esta manera con un motor y por cosa más luego también tenemos el termómetro termómetro que es el bloque las barras de contención que sirven que es como el granito que es decir que para la la reacción nuclear la sirena que cuando llegue el resto hará un sonido bastante raro y esto no tiene uso que se supone que es para redirigir el vapor a un lugar aislado donde están las tubinas pero bueno bien vamos a empezar a ver el reactor bien como funciona un reactor de fisión nuclear fisión con fi si los actores de fisión lo que queremos es romper los átomos grandes vale en este caso el uranio es un átomo muy grande es decir muy pesado y lo que hacemos es romperlo bombardeando con electrones vale cuando lo bombardeamos el uranio se desprende y se crean pues cosas más pequeñas vale y en ese proceso genera mucha energía en forma de calor y lo que hace es que el agua que hay alrededor se evapore y genere vapor y el vapor puede mover turbinas que las turbinas generarán en un generador electricidad vale eso es lo que pasa en la realidad y lo que pasa en minecraft es esto vale en esto es un malito bloque que se mete dentro ya saca la energía en este caso hay que construir varias cosas y bien recomiendo hacer una cosa así ahora lo vamos a voy a construirlo en vivo y bien aquí tenemos el reactor y será meter esto esto empezará a girar y ese hay un porcentaje como podemos ver vale gasta muy poca energía ya digo perdón muy poco uranio es decir con una célula no puede dar un montón voy a bajar un poquito del juego ahí y bien como podemos ver empezaremos a girar las turbinas y esto empezará a producir energía en este caso ya está generando muy poca creo que esto se va calentando vale vamos a cerrarlo y vamos a verlo desde fuera esto es cristal reforzado desde fuera podemos ver esto vale debajo está el termómetro que indica la temperatura y el termómetro de antes que podemos ver aquí si lo pulsamos desde dentro con él nos da también la temperatura yo prefiero el bloque ya que es actual calor 479 y bien debajo está el termómetro pero que hace el termómetro cuando llegue a cierta temperatura cuando llegue a cierta temperatura lo que hará es emitir una señal de redstone vale en este caso los reactores estos pueden explotar a una gran temperatura así que yo lo que he hecho es que a 1500 grados se regule la temperatura vale es decir emitirá redstone y los cristales peajosos que tenemos a los lados se elevarán y sonará la sirena de esta manera se va regulando la temperatura así cuando baje esa temperatura volverán a bajar de forma así lo que voy a hacer es ahora cortar ya que va ahora muy lento y esperar a que llegue a los 1500 y ponerlo a grabar venga esta otra bien como ya podemos ver está ya a 400 grados como podéis ver ya las dos van girando muy rápido y ha consumido un casi 5% o 6% perdón de uranio como pueden ver esto ya está girando muy rápido ya genera bastante energía vale como pueden ver ya genera bastante y como podéis ver ya empezaba a girar cuando llega a los 400 se eleva eso y hace el sonido y baja la temperatura vale es decir se mantiene una temperatura constante a los 1500 grados aproximadamente vale eh recomiendo aumentarlo bueno eso ya a vosotros yo no sé a que la temperatura explota eso varía de cada uno puede que explotea a los 1600 puede que explotea a los 2500 así que cada uno yo lo voy a poner a los 1500 grados ya que genera bastante energía y como veis ver está generando bastante rápida la energía y no necesito más energía y para parar esto es tan fácil como hacer clic y nos dará la célula con lo que ha consumido y esto poco a poco empezará a parar una curiosidad es que genera vapor o sea como al ver sale burbujitas y si hay un bloque de turbina encima del agua con burbujitas genera electricidad esto poco a poco se va a ir apagando y voy a quitarlo como podéis ver ahora mismo en breve va a parar de generar vapor bueno es que ya no genera y ya está vale ya está vale ahora voy a proceder a construirlo aquí para que vosotros en survival podéis hacerlo y bien vamos a ello primero habrá que construir una estructura de 7 por 7 bloques recomiendo hacerlo de piedra o un material existente por si acaso explota ya que si explota aparte de explotar generar material reactivo que es un bloque así de color verde mira vamos a verlo genera este bloque que es el material reactivo que si nos ponemos encima o alrededor nos genera la reacción así que yo recomiendo poner piedra o cualquier otro material bien pondremos un termómetro y encima pondremos el reactor de fisión mientras no esté fundando no pasa nada así que no tengan miedo y bien a continuación debajo de este bloque pondremos redstone y aquí tres pistones para mantener la seguridad vale y aquí pondremos las varas de control o de contención y aquí la sirena como pueden ver está 1900 vamos a bajarlo hasta 1500 haciendo clic vale vamos a bajarlo más hasta que llegue a 5000 grados pero yo quiero 1000 perdón vale 1500 perdón y bien a continuación ya podemos empezar a elevar esto y aquí voy a hacer una cristalera de 3 por de 3 por 2 para mantener para ver como básicamente cómo funciona desde dentro y todo eso es de cristal reforzado y bien y ahora podemos empezar a hacer esto y voy a explicar cómo funciona el sistema vale el reactor producirá vapor en los bloques de agua que tiene en su mismo nivel de altura vale en una distancia pequeña vale así que lo que vamos a hacer es hacerlo de esta altura y en este nivel es decir en toda esta fila de aquí es decir donde he puesto agua ahora mismo es generar vapor vale así que lo que vamos a hacer es llenar esto de agua y a nivelarlo vale como podéis ver por aquí por aquí por aquí por encima no es decir si lo ponemos ahora mismo como lo he puesto yo no funcionará debe estar todo al mismo nivel me recomiendo nivelarlo poniendo así bloques y así algún bloque así así y así y como podemos ver ya está todo nivelado y será poner turbinas encima del agua vale así no tiene menú la turbina por si alguien pregunta no tiene menú yo recomiendo dejar así el espacio para la plataforma no poner una turbina encima del este porque no va a funcionar de estar encima del agua algo así y aquí pondremos pues el slab para bajar o puede poner cualquier otro bloque yo voy a ponerla porque que queda un poquito más bonito vale así no era era a ver así y hasta ahí vale desde aquí podemos acceder al menú y esto ya lo podemos proceder a tapar lo taparemos para que no haya fugas de activas porque si pensar que hay una fuga reactiva saldrá por ir la radiación y y contaminará toda la zona donde estemos a otra cosa que no tengamos el traje ese pero que dudo que la tengamos todo el rato encima ese traje ya que sólo usaremos para tipo de este tipo vale vale vamos a taparlo así un poquito vamos a hacer así una cosa perdón una cosa tal que así para bajar y voy a taparlo y vamos a comentar vale tapo ya toda la estructura y ahora vamos a poner aquí una puerta metal y una lever para acceder al interior y pondremos cable de de alta tensión que es hv vale si ponemos otro cuando conectamos a la cosa esta explotará vale y podemos poner esto aquí así por todo el área está y vamos a mostrar esto y aquí pondremos el este y ya podemos poner una barra de de uranio y empezar a producir energía recuerdo la de arriba la fisial fue la otra no funciona lo ponemos y empezar a producir esta energía volvemos a observar ahora en breve empezar a girar las turbinas como pueden ver están girando y esto va a producir energía poco a poco vale bien recomiendo mantener la temperatura de todo ese rollo y bien ahora vamos a explicar el reactor de fis fusión con un bueno aquí tenemos el reactor de fusión el reactor de fusión lo que hace es que las células de deuterium se combinan para hacer núcleos de átomos pesados y en ese proceso genera plasma vale y ese plasma calienta el agua y mueve las turbinas y todo ese rollo vale en este caso es la única forma de energía que usa energía es decir es un poco raro pero el reactor de deuterium es el reactor de fusión necesita energía para funcionar vale y esa energía se debe denivelar es decir llega un punto de que la energía que produce es igual o mayor a la que consume vale y hay veces que negativo es decir que gastas energía y veces que ganas energía esto es yo prefiero el reactor de fusión puede ser más peligroso y todo ese rollo pero que este llega un punto que no lo entiendo como mete las células de deuterium como mente todas que queramos dentro y bien será tan fácil como meter la energía y como pueden ver empezar a funcionar ahora seguramente porque tendría aquí un poco vale aquí es porque tiene la de llena y empezar a funcionar como podemos ver aquí empieza a generar plasma justamente encima del agua y genera vapor no sé si en este caso se ve si se ve vapor por ahí genera vapor y se mueve las turbinas vale esto es plasma muy caliente así que mirad lo que pasa si se sale si el plasma se sale es muy peligroso no sé por qué no sale vale ahora sí como podéis ver se lian pardas y se salen plasma así que mantenerlo uff cerrado bien ahí como lo tengo yo y bien como podemos ver es bastante peligroso este reactor no peligroso si se salen plasma pero necesitamos también de tener aquí abajo un transformador de energía para que esta acepte la energía también aquí el material reactivo y bastante no lo voy a enseñar a construir ya que es bastante caro y yo creo que es más caro que la anterior y genera muy poca energía es decir mirad ha consumido todo eso y que no o sea que está gastando o sea que esta energía ahí casi no produce es decir o esto lo hacemos muy grande o uy perdón o que nada por eso no lo voy a enseñar a construir como podéis ver el modelo es así vamos a apagarlo un momento para que veáis como es vale voy a apagarlo esto un momento vamos a ver esto es tal que así es una son los electroimanes y ahí estaría el reactor y bien entonces debe estar cubierto de electroimanes para que funcione y no se acerca el plasma y se mantenga estable y bien bien ahora nos toca el último así cosa rara que es el acelerador de partículas habéis oído bien un acelerador de partículas que hay en Ginebra y sirve para crear antimateria la antimateria yo tiene muy poco uso eso no tiene un uso que es un poco tonto pero bueno para hacer el acelerador de antimateria habrá que hacer un túnel del tamaño que queramos de esta manera con electroimanes que mantendrán la partícula estable en el medio habrá que hacer así un túnel en forma de cuadrado del tamaño que queramos yo como no tengo ese tiempo voy a usar el insta builder que es un aparatito lo que hace es construirnos cualquiera de las estructuras que hemos hecho anteriormente del radio que queramos en este caso voy a hacer uno de 10 vamos a hacerlo de 15 mejor le damos a build y nos genera 1 y reemplazar los bloques vale para ello yo voy a poner luego habrá que craftear el bloque que es este habrá que hacer con el elite circuit y bastante caro y ponerlo en una de las esquinas en el la cosa esta usará mucha energía aviso ya muchísima así que recomiendo que tener unos 3 o 4 reactores de fisión no exagero y habrá que ponerlo aquí conectarlo y poner cualquier objeto y conectarlo con esto en cuanto le de la palanca saldrá una partícula y empezará a girar vale ir a poco a poco acelerándose como voy a ver al 1% al 2 al 3 y sale esta partícula de poco a poco va acelerando esto llega a una velocidad increíble hasta el 16 y con el que al 100% genera antimateria vale bien no he continuado grabando el acelerador de partículas ya que tarda mucho tiempo y cuando digo mucho tiempo es mucho tiempo en acelerarse ya que a partir del 60% va 71 a los 5 minutos 72 para conseguir una idea tarda mucho y bien después de acelerarse nos dará 1 de antimateria de 125 miligramos y con 9 de estos perdón 8 daremos conseguiremos 1 grama de antimateria vale la antimateria solo sirve para hacer aparte de explosivos del no me sale de explosivos de otros mods y cosas así de otros mods no sirve para nada más también podemos hacer usando este podemos hacer algo así y poca cosa más es decir sirve para muy poco la antimateria podemos usarlo para generar energía usando el Fulminator Generator vale que si echamos antimateria de 1 gramo en agua donde está lleno de Fulminator Generator como podemos ver esto está en 0 explotará y genera energía todos los Fulminator Generator que están en el futuro vale también radiación y ha generado casi un megabyte vale megabyte megajulio es muy poca energía puede ser pero que pensarlo bien decir que esto no sirve casi para nada o sea un megabyte megajulio se lo consume casi para la centrifugadora yo no recomiendo a partir del reactor de fusión pasar más adelante que el acelerador de partículas para alguna cosa así pero para generar energía pues no sirve para casi nada es decir ha explotado ahí casi un stack de de 125 mirar lo que ha generado es una bazocia esto a ver si el modelo aumenta lo cheta más porque genera muy poca energía y bien bien hasta aquí todo el mod seguramente a lo largo de esta semana si hubiera más mod como assembly line IBCM si consume y ordenador ya que estos explosivos todos estos mods están bastante bien interesa explicarlos todos para tenerlos todos en el canal y recordar si quieres más tutoriales de este tipo ya sean tutoriales de mods de redstone cualquier cosa así pues suscribiros al canal también darle a likes y a favoritos y no recordar comentar vale cualquier duda que tengas de este mod o cualquier cosa así recomendar recuerdo la wiki la descarga instalaciones sobre la descripción y bien hasta otro vídeo adiós